Hoy hablaremos de un personaje muy importante en el barroco, Luis de Góngora, y cómo es que utilizaba el culteranismo. Es un poeta barroco español de los siglos XVI y XVII, se centró más en el culteranismo. Sus obras más resultantes es la fábula de Polífemo y la Galetea, que también son conceptos de una revolución culterana por el complejo que era y un difícil culterano, con muchas metáforas y periódicos y perifreses, y a medida que va leyendo se desvanece el significado. Después de su muerte se realizó un debate donde se cuestionaba sobre sus poemas, si tenían que ser reconocidos como otros autores o no, y esto se debe porque sus poemas tenían una estructura muy compleja. Su manera de escribir poemas era agrupar la poesía en dos bloques, mayores y menores. En su juventud él escribía sobre temas religiosos, satíricos y romances burlescos. La mayoría eran conceptistas, paranomias, hipérbolas y juegos de palabras que usaban los barrocos. Entre ellos se encuentra la fábula de Polífemo y XVI, que son poemas muy complejos. Con el tiempo, Cúnco empezó a escribir sobre temas morales, filosóficos, religiosos, etc., donde se destacaba su calidad estética, entre ellos se encuentra Soledades. CULTERANISMO Es una corriente literaria utilizada en la etapa del barroco. Su intención era cultivar la forma de las palabras dejando en segundo plano su contenido. Busca la belleza formal mediante un estilo suntuoso, abundantes estrofas, latinismos, hiperbratos y voces sonoras. Su máximo exponente es Luis de Góngora. CARACTERÍSTICAS Uso de metáforas con el fin de crear un mundo de belleza absoluta. Ejemplo, oro, bruñillo, el sol relumbra, en vano. El uso de cultismos, palabras de origen griego y latín. Por ejemplo, argentar, torrío, humbroso y aureo. El uso excesivo de hiperbatos, que es cuando se cambia el orden de una oración haciendo más difícil su comprensión. Por ejemplo, se vuelve más tú y ello juntamente. El uso de parano mías, es decir, una palabra con sonido parecido pero con un significado totalmente diferente. Por ejemplo, nubes y naves. CREATED USING POWTUNE CARACTERÍSTICAS